Nos dicen muchas cosas sobre lo que es tener hijos. Pero si viviste con un bebé, lo sabés. Es estar ahí, en los momentos dulces y en los que no tienen un gramo de azúcar. Sin importar la hora, la agenda, si sabés o improvisás, si te dan vuelta el mundo, o si desafían todos tus límites. Porque todo lo que haces es amor. Y eso es lo que construye el vínculo con tu bebé. Y mientras crezcas sano y feliz, todo está bien. ¿Estún quiere acompañarte en cada etapa de su crecimiento? Con un alimento a base de cereales, listo para ayudarte en el día a día. Aportando vitaminas y minerales que ayudan a su desarrollo. Ahora también sin azúcar agregada. Descubrí el nuevo Nestum Multicereal. Como la vida con un bebé. Con amor, sin azúcar agregada.